Pronto, vuestros listos Esto es una producción de Maxi, producción de Maxi Buenvita, 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 buenvita ¿No hay la comida? Claro, me lo digo, pero sin parar con la querida Bailamos en cuanto, sí, milonguita Moviendo a la quito, sí, milonguita Si ponemos en calor, sí, milonguita Seguiremos bailando, sí, milonguita Diez colores de la camisa, longuita Es como tu belleza, sí, milonguita Paso a pasito te sigo, milonguita Buscando tu cariño, sí, milonguita Bailamos al Juanito, sí, milonguito Moviendo el ponchito, sí, milonguito Milonguito, ese color del ponchito Milonguito, son como tus ojitos, sí, milonguito Lindos hechiceros, sí, milonguito Esos ojitos que enamoran, milonguito Alzando sombreritos, sí, milonguito Así se baila, así se goza, milonguito Estamos moviendo esta cadenita Esa cadenita, así Moviendo vuestros anacitos Alzando vuestros anacitos Como se baila, como se goza Tanto anacito, tanto ponchito No, 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 no No, no, no Tuya, tuya, tuya Y hasta perdemos al palacititos Bailamos al cuanito, si mi lonjita Cobiendo al maldito, si mi lonjita Si ponemos el calor, si mi lonjita Seguiremos bailando, si mi lonjita Los colores de la camisa, lonjita Es como tu belleza, si mi lonjita Paso a pasito te sigo, mi lonjita Es como tu cariño, si mi lonjita Bailemos al cuanito, si mi lonjito Moviendo el ponchito, si mi lonjito Ese color del ponchito, mi lonjito Son como tus ojitos, si mi lonjito Lindos hechiceros, si mi lonjito Esos ojitos que enamoran, mi lonjito Alzando su oberito, si mi lonjito Así se baila, así se goza Mi lonjito Exactamente Con mucho cariño Desde México Para el mundo entero Ecuador España México Y para mi linda gente tabaleña Chau, chau, chau Bailamos al cuanito, si mi lonjita Moviendo el ponchito, si mi lonjita Si ponemos en cambio, si mi lonjita Seguiremos bailando, si mi lonjita Los colores de la camisa, lonjita Es como tu belleza, si mi lonjita Paso a pasito te sigo, mi lonjita Busca tu cariño, si mi lonjita Bailamos al cuanito, si mi lonjita Moviendo el ponchito, si mi lonjita Es el color del ponchito, mi lonjita Son como tus ojitos, si mi lonjita Lindos hechiceros, si mi lonjita Esos ojitos que enamoran, mi lonjita Alzando sombreritos, si mi lonjita Así se baila, así se goza, mi lonjita Estamos moviendo esta cadenita Es el ponchito, así Moviendo vuestros anacitos Alzando vuestros anacitos Como se baila, como se goza Alzando anacitos, cantando ponchitos Las, 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 las Bailamos al cuanito, sí, milonguita Moviendo al majito, sí, milonguita Si ponemos en calor, sí, milonguita Seguiremos bailando, sí, milonguita Los colores de la camisa, milonguita Es como tu belleza, sí, milonguita Paso a pasito te sigo, milonguita Es como tu cariño, sí, milonguita Bailemos al cuanito, sí, milonguita Moviendo el ponchito, sí, milonguita Ese cabal de ponchito, milonguita Son como tus ojitos, sí, milonguita Lindos hechiceros, sí, milonguita Esos ojitos que enamoré, milonguita Alzando sombreritos, sí, milonguita Así se baila, así se goza, milonguita Así se baila, así se goza, milonguita Con mucho cariño, desde México Para el mundo entero, Ecuador, España, México Para mi linda gente tabaleña Le regalamos un fuerte aplauso ¡Gracias! ¡Gracias!